Ecuador busca acreditación internacional para 44 hospitales públicos con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de salud. En el proceso se invertirán 35 millones de dólares. Supuestos hombres armados de Boko Haram secuestraron a más de 100 mujeres y niños y mataron a 35 personas durante una incursión el domingo en un pueblo del noreste de Nigeria. Los boletos para la final de vuelta entre Emelec y Barcelona, que se disputará el domingo a las 16 horas 30 en el estadio George Capwell, se venderán desde este jueves por la tarde, así lo confirmó una fuente del Club Eléctrico a El Universo. La ingesta diaria de al menos dos porciones de fruta como la manzana ayuda a prevenir la depresión, especialmente en las mujeres de mediana edad, según un estudio de científicos australianos. Las frutas tienen propiedades antiinflamatorias que ayudan a potenciar los químicos vinculados a la producción de sensaciones de bienestar en el cuerpo y la mente.